¡Suscríbete al canal! Nada va a cambiar lo que siento en mi corazón Ni nadie puede hacerme amar a quien no amó Yo pido que me dejen tranquilo hacer mi decisión Te ruego, yo sé lo que hago es mi corazón Yo sé que puedo verte, no riesgo por ella Yo sé que puede haber dolor La quiero, la sueño, no puedo dejar de pensar en ella La vivo, hasta en mi canción Es algo que nunca me sucedió La quiero, la sueño, no puedo dejar de pensar en ella La vivo, hasta en mi canción Es algo que nunca a mí me sucedió Me siento rodeado, atrapado en maldición Con la gente que dicen que no es amor La quiero, ella es mi vida y mi solución Aunque pierda, yo sé lo que hago es mi corazón Yo sé que puedo verte, no riesgo por ella Yo sé que puede haber dolor La quiero, la sueño, no puedo dejar de pensar en ella La vivo, hasta en mi canción Es algo que nunca me sucedió La quiero, la sueño, no puedo dejar de pensar en ella